buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un albergue tenemos desmembrados film dirigido por christopher smith y protagonizada por danny dyer laura harris toby stephens y tim mckinnerney con una duración de 90 minutos del género terror thriller y comedia fue estrenada en el 2006 la historia comienza con un tal george y dos mujeres olga y nadie corriendo por el bosque hechos polvo y huyendo de algo o de alguien las mujeres caen en una gran trampa mientras los pasa de ellas y es atrapado por otra mientras cuelga impotente un hombre emmascarado se acerca y lo destripa con un cuchillo de caza lo que más tarde se reveló como algunos días después de estos eventos ahora vamos a la división de ventas europeas de la corporación de armas militares palasite defense están en un autobús hace un fin de semana de trabajo en equipo en un albergue de lujo oa menos eso es lo que ellos piensan todo eso en las montañas matra de hungría cuando un árbol caído que bloquea el camino detiene el avance del autobús el conductor se niega a tomar un camino de tierra por el bosque y después de una discusión pues el tío se pira dejando al grupo para caminar la distancia restante hasta el albergue de lujo claro finalmente el grupo llega al albergue que es viejo está hecho una pocilga y en muy mal estado si es que eso es el albergue por supuesto me parece más una choza abandonada que otra cosa entonces el gerente richard convence a cuatro luso pero cansado grupo para que entren en el interior harris descubre un archivador lleno de documentos críticos de palasite escritos en ruso el grupo entonces discute sobre los documentos lo que lleva a harris a relatar una historia que había escuchado sobre este albergue el albergue era anteriormente una institución mental y a principios del siglo 20 se utilizó un gas nervioso fabricado por palasite para limpiarlo después de que los reclusos lo tomaran y él responde con otra historia que había escuchado del mismo albergue y es que era un centro de reeducación para criminales de guerra rusos y después de una fuga se utilizó el gas nervioso para despejar a los fugitivos de los edificios cercanos ambos mencionan a un sobreviviente solitario que juró vengarse de la corporación steve comienza a contar su propia historia sobre el pasado del albergue y puede ser la más real de todas dice que era como una clínica atendida por enfermeras sexys y pichugonas cuando de repente encuentran un diente humano en el pastel de carne que el grupo está comiendo para la cena y a saber qué sorpresas puede haber más castigando a gordon por servir un pastel que acaba de encontrar en la cocina todos se van a la cama esa noche y él ve alguien mirando hacia el interior de la cabaña desde los árboles aunque no encuentran nadie afuera todos menos richard están de acuerdo en que deben abandonar el teórico albergue a la mañana siguiente richard envía a harris y gil a regañadientes a la cima de la colina para llamar al conductor del autobús con la condición de que el resto participe en un juego de pinball en equipo al llegar a la colina harris y gil encuentran el autobús abandonado y al conductor muerto en un arroyo cercano de vuelta en el albergue el juego de pinball acaba de terminar cuando gordon se mete en una trampa para osos después de varios intentos fallidos de steve y billy para abrir la trampa en los cuales a gordon no le hacen mucha gracia bueno pues finalmente la pierna de gordon es amputada por debajo de la rodilla e introducida en una nevera del autobús bueno al principio no entra pero quitándole los zapatos y los calcetines y rompiendo un poco el pie al final entra todos suben y regresan a la ciudad bueno regresan lo intentan ya que en el camino alguien lanza una tira de púas frente al autobús lo que hace que se estrelle harris sale disparado de autobús en el accidente y es decapitado por un asesino enmascarado con un machete y les capturada y atada en un árbol amordazada rociado con gasolina y quemada viva el resto descubre el cuerpo de harris lo que les impulsa a regresar al albergue para pasar la noche y ya no parece tan mal sitio mientras steve y maggie fuman una figura enmascarada agarra silenciosamente a gordon y lo lleva al sótano al descubrir la ausencia de gordon y una puerta recién abierta los cuatro se dirigen pues eso al sótano que conduce a una prisión subterránea a través de una puerta billy y maggie encuentran a gordon ahora muerto al que le han grabado el logotipo de palasite en el torso y a un asesino ahora desenmascarado que les dispara con una escopeta los dos se esconden en una celda cercana donde billy muere de una herida en el pecho steve se esconde en el segundo piso mientras richard escapa por la parte de atrás hacia el bosque mientras asesino busca steve maggie se la acerca sigilosamente con un cuchillo grande que tomó de la presión en el sótano pero cae por el suelo desvencijado el asesino se da la vuelta y apunta a maggie pero en el último segundo steve la salva empalando al tipo por la espalda el ruso cae en el piso principal y maggie coge su escopeta y dispara al tipo en la cabeza queriendo que están a salvo maggie y steve salen del albergue pero descubren que un grupo de varios rusos armados los están esperando afuera ella dispara a uno antes de que él pueda dispararles y los dos corren hacia el bosque se encuentran con richard que ha pisado una mina terrestre hecha por palasite y no puede moverse sin detonarla richard guía a maggie a steve a través del campo minado los asesinos saben que la zona es un campo minado y no entran usan una rama caída para pasar sobre el campo cerca de richard y lo atormentan con insultos y piedras mientras pasan por encima al aceptar su situación richard hace todo lo posible para salvar a los demás y sale de la mina matándose a sí mismo y a dos de los asesinos la pareja llega a otro edificio el verdadero albergue palasite este sí que es de lujo en él en el interior se encuentra con su jefe george que está de fiesta con dos acompañantes que steve buscó a través de internet pues ahí lo lleváis george saca un prototipo de lanzador de misiles y dispara a los asesinos que se acercan pero el misil es bloqueado por un avión comercial en su lugar que pasaba justo por allí destruyéndolo totalmente los cinco corren hacia el bosque lo que lleva a los eventos que se muestran al comienzo de esta historia maggie es atrapada y está a punto de ser vamos a llamarlo molestada por un asesino cuando logra aplastarle la cabeza con una piedra steve se encuentra con dos atacantes y es golpeado y apuñalado pero finalmente los mata a ambos con un cuchillo y luego con una patralleta pero magie es perseguida por un asesino que empuña un lanzallamas hasta un campo de prisioneros abandonado lleno de cajas con el logotipo de palasite allí maggie se rompe la pierna pero se salva cuando una de las scores rescatada por steve llega y dispara al hombre steve y maggie y las scores llegan a un bote de remos en la orilla del lago cercano y mientras reman hacia un lugar seguro steve provea que un cuarteto fin de esta historia desmembrados del 2006 también le brinda momentos que que haría si estuviera en una situación así lo que te ayuda a mantenerte involucrado con los personajes y la historia siempre creído que las películas de terror deben enseñar además de entretener y severance enseña que los retiros de oficina deben dejarse en la sala de juntas y su jefe se volverá inútil en los eventos de supervivencia con fuertes personajes principales y una variedad de compañeros de trabajo diferentes esta película muestra lo que sucede cuando la política de la oficina y la supervivencia chocan severance del 2006 junto con las películas zombies party y posesión infernal son una gran introducción al terror para las personas que no quieren sumergirse por completo a este género pero que siguen jugando para pasar un buen rato mi valoración de desmembrados es de un 6 sobre 10 las películas de terror británicas siempre han dado un poco más en sus películas en comparación con sus contrapartes estadounidenses lo que se traduce en una película de terror buena y duradera y severance no es una excepción con la mezcla de casting guión dirección y edición hace que severance sea un buen momento sangriento nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado